El reciente documental en el que se revelan distintos escándalos que se mantenían ocultos en Nickelodeon. No era un secreto los variados casos turbios que estaban tras Nickelodeon. Algunas actrices habían hablado ya al respecto, entre ellas Alexa Nicholas y Janet McCurdy. El principal protagonista de todo esto era Dan Schneider, creador de series como Drake y Josh, iCarly, Soy 101, Victorious, Amanda Shaw, entre muchos otros. Digamos que Dan Schneider tenía bastante poder en Nickelodeon. Todas o la mayoría de series que él creaba lo eran todo para Nickelodeon. Solían ser todo un éxito y tal vez por ello Nickelodeon decidió ignorar los abusos de poder que él tenía sobre sus actrices y sus trabajadores. Desde poner constantemente su fetiche en muchos episodios, hasta hacer que alguna de sus actrices realizara escenas en claro doble sentido. En pantalla todo parecía estar bien para estas actrices, pero detrás de ella eran constantemente acosadas. Desde el estreno del documental Quiet On Set, muchos de los actores y actrices de Nickelodeon se han posicionado al respecto. Comencemos con los actores de Soy 101. La actriz Alexa Nicolás participó en dicho documental, en donde relató varias de sus experiencias en Nickelodeon y lo sexualizado que era su personaje de Nicole en Soy 101, teniendo ella apenas entre 12 y 13 años. Incluso relata como en una ocasión en un episodio de Soy 101, al lanzar una gomita sobre la cara de Jamie Lynn Spears para una escena, la mayoría de los presentes, entre ellos Dan Schneider, comenzaron a hacer chistes en doble sentido, que ella en su momento no comprendió. Enfatizando que la gomita era de color verde, para el final de la temporada ella realmente no podía asistir al set sin llorar. Después de la terrible experiencia que había sufrido, el bullying e intimidaciones recibido por sus compañeros en el programa y por el mismo creador, además de la constante personalidad de su propio personaje, le causó problemas graves en su autoestima a tan corta edad. El actor que interpretó a Mark Delfígalo y que produjo varios de los episodios en distintos programas creados por Dan Schneider, se pronunció al respecto con un video diciendo que este tipo de actos y ambiente tóxico no debería existir y tampoco debería volver a repetirse, afirmando que su silencio solo conseguiría perpetuar este tipo de actos. Finalmente termina no aceptando las disculpas que Dan Schneider dio en una entrevista recientemente realizada, de la cual les daré contexto más adelante. Hasta ahora, ninguno de los actores que participaron en Victorious se ha pronunciado al respecto de este documental, pero los clips de Ariana Grande con el personaje de Kat son probablemente de los más polémicos y con justa razón. Ariana Grande es la ex actriz de Nickelodeon más exitosa de todos. Muchos fanáticos han opinado que Ariana debería pronunciarse y hablar acerca de lo que vivió detrás de escenas en Victorious, ya que, debido a su fama, puede darle mayor visibilidad a las víctimas. Sin embargo, muchos otros opinan que no debería ser presionada para hablar sobre ello si no quiere, pues algunas personas aún no se sienten preparadas para hablar sobre alguna experiencia negativa que han vivido. Existen ciertos rumores que dicen que en su época de Nickelodeon, Ariana y algunos actores de Victorious, Victoria Justice, Elizabeth Gillis, Leon Thomas, entre otros, habrían firmado ciertos contratos en los que se les prohibiría hablar sobre sus experiencias dentro de la industria. Sin embargo, en una publicación realizada en Instagram que decía La cosa se presiona a menudo, la gente hace preguntas tan personales que ni siquiera sus seres queridos harían. En dicha publicación, Victoria Justice comentó «Sí, sí y sí», haciendo énfasis en que muchas personas están en sus redes presionándola para hablar sobre ello. Matt Bennett, el actor que interpretó a Robbie, subió una historia a su Instagram diciendo lo siguiente «Como muchos de ustedes, pasé las dos últimas noches viendo Quiet Non-Set, pasé la mayor parte tratando de alejarme de la situación, preguntándome si no hubiera trabajado en Nickelodeon y no conociera a ninguna de las personas involucradas, ¿estaría de acuerdo con el comportamiento y el trato de los demás que estoy viendo?» Y la respuesta es no, no estaría de acuerdo y no lo estoy. No estoy seguro de lo que puedo hacer o decir hoy. Todo esto es demasiado real para mí, pero en las próximas semanas, meses y años, me comprometo a ayudar en todo lo que pueda para establecer más salvaguardias para proteger a los jóvenes actores. El espectáculo es importante, pero no tanto como la salud mental y física de las personas que lo crean, especialmente de aquellas que no están en condiciones de defenderse por sí mismas. A la gente que venga a cualquiera de mis próximos espectáculos, sigo dedicándome a crear un espacio seguro para que todos se diviertan. Mis espectáculos son una celebración, no solo de los actores y músicos que amamos desde pequeños, sino también de lo lejos que hemos llegado todos en la vida. También se cuestiona mucho el matrimonio de la actriz Elizabeth Gillis con su esposo, a quien conoció cuando aún era menor de edad. Su esposo compuso varias intros de series de Nickelodeon, entre los que destacan, Victorious, iCarly, SammyCat, entre otras. Se ha cuestionado además el poco control y cuidado que se tenía a los actores menores de edad en las grabaciones, pues el actor Avan Joja, quien interpretó a Beck en Victorious, confirmó en un TikTok que recordaba muy poco acerca de las grabaciones, pero que sí recordaba las fiestas diarias que tenían. Además de las muchas fotos que circularon en redes sociales hace un tiempo y la confesión de Jeanette McCordy en su libro, sobre que Dan los manipulaba a los chicos del elenco diciendo que los chicos de Victorious siempre vendían. Ahora hablemos de iCarly. Los actores de iCarly realmente no se han pronunciado al respecto, a excepción de Jeanette McCordy. En el documental, el nombre de Jeanette se menciona, así como las declaraciones escritas en su libro acerca de Dan. En el libro de Jeanette se menciona al creador y el abuso de poder que tenían las grabaciones, así como las intimidaciones y las insinuaciones que Jeanette llegó a recibir de su parte. Menciona los dos lados del creador, el primero es amable y generoso y el otro es mezquino, controlador y aterrador. Llega a insultar a las personas hasta hacerlas sentir insignificantes. Jeanette menciona en su libro el acuerdo legal que llegó a ofrecerle Nickelodeon de no hablar sobre sus experiencias ahí, a cambio de una cierta cantidad de dinero, acuerdo que obviamente ella rechazó. Pero muchas personas se han cuestionado el por qué Jeanette no salió hablando en el documental cuando su nombre y su libro sí son mencionados. En cuanto a los demás, se ha hablado mucho acerca de que Jerry Trainor, el actor que interpretó a Spencer, solía estar presente en todas las grabaciones, aun cuando no tenía escenas por grabar o no estaba produciendo, con el objetivo de estar protegiendo a los demás actores. Jeanette menciona en su libro que Jerry siempre fue bueno, intentaba alivianar el ambiente, hacerlo reír y hacerlo sentir incluidos todo el tiempo. En varios videos de Dan Schneider, se le puede ver a Jerry interponerse entre Dan y alguno de los tres actores, Miranda, Nathan o Jeanette, y lanzar comentarios pasivo-agresivos a Dan, además de miradas de enojo y desaprobación. Miranda Cosgro no se ha pronunciado al respecto, únicamente le dio like a una publicación realizada por Josh Peck en Instagram sobre el documental, la cual decía, Terminé el documental Quiet On Set y me tomó unos días para procesarlo, me puse en contacto con Drake en privado, pero quiero dar mi apoyo a los supervivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso emocional y físico en los platos de Nickelodeon. Hay que proteger a los niños, revivir esta publicidad es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer alivio a las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario para nuestra industria. Y hablando de Josh Peck, continuemos con los actores de Drake y Josh. Josh Peck fue acusado de apoyar a Dan Schneider después de subir un video en el que decía que si no había enviado un mensaje desde el 2023, esa persona no existía para él. Muchos interpretaron que este mensaje fue dirigido a Drake y Bell, pues justo después de salir hablando en el documental y contar el abuso que sufrió por parte de uno de los trabajadores de ahí, Drake y Bell subió un video pidiéndole a las personas que por favor dejaron de atacar a Josh Peck, pues ya había recibido un mensaje de su parte brindándole apoyo para finalmente Josh Peck subir una publicación de Instagram que anteriormente mencioné. Drake Bell apareció en el documental Quiet On Set, revelando haber sido víctima del entrenador de diálogo Brian Peck. Brian trabajó con Drake desde el programa de Amanda Show, siendo aún el menor de edad. Ellos desarrollaron una relación cercana la cual alarmó al padre de Drake, pues tenía un mal presentimiento sobre ello. Drake contó que cuando apenas tenía 15 años, fue invitado a alojarse en casa de este señor, en Los Ángeles. Y una mañana, mientras él dormía en el sofá, despertó y encontró a Brian Peck encima de él, agrediéndolo sexualmente. Y no supo cómo reaccionar, lo mantuvo en secreto por miedo. Él descubrió cómo convencer a mamá y a todos los que estaban alrededor, de que cada vez que tenía una audición o cada vez que necesitaba trabajar con el diálogo, de alguna manera terminaba de regreso en la casa de Brian, y todo empeoraba y empeoraba y empeoraba. No tenía salida, el abuso fue extenso y se volvió bastante brutal. En el 2003, Brian Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión, después de una batalla legal entre él y Drake Bell. En el documental, Drake atribuyó sus acciones, excesos y caídas a este trauma, admitiendo que deseaba poder sanar, superarlo y ser una mejor persona antes de terminar tan mal que no sería capaz de levantarse. La actriz Nancy Sullivan, quien interpretó a la madre en el programa, expresó su apoyo hacia Drake. No eran mis hijos de verdad, pero siempre los amaré. Me rompe el corazón en un millón de pedazos escuchar todo lo que Drake guardaba dentro mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y a la vez orgullosa al ver al hombre en el que se ha convertido, sentarse frente a la cámara y contar su verdad con valentía. El abuso pasado no nos define y no tiene el derecho a dirigir nuestras vidas. Sé que dejar esta carga lo liberará de muchas maneras. Espero que los recuerdos de la alegría que tuvo en nuestros espectáculos algún día eclipsen enormemente su dolor. Enviando amor a Drake para una profunda sanación y por una vida rica y hermosa por delante. Otros actores se han envuelto en polémicas debido a los comentarios realizados con respecto al documental. Los actores de Manual de Net fueron criticados recientemente por hacer una burla en vivo respecto a lo contado por Drake Bell en el documental. Daniel, te dijimos nunca de hablar sobre eso. Venga en tu caja, Daniel, y déjame tus cajas. Lo siento, no deberíamos bromear sobre esto, realmente deberíamos. Sí, esto es horrible. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esto es sobre nosotros. Escucha, nuestro set no fue así. Y no, es... El programa Manual de Supervivencia Escolar de Net fue uno de los programas creados por Scott Fellows y realmente se dice que en los programas producidos por él, el ambiente era mucho más sano en comparación con los de Dan Schneider. Después de ver este video, Drake publicó un tuit desaprobando completamente los comentarios hechos por Devon. Después de ello, Devon se disculpó públicamente en su podcast, admitiendo que no había visto el documental de Quiet On Set cuando hizo sus comentarios, y que realmente se equivocó al decir esas cosas y no sabía la magnitud del asunto, explicando que de haber visto el documental desde el principio, no habría jamás pensado en hacer esas bromas de mal gusto. Por otro lado, la actriz Madison Shipman, quien interpretó a Kenzie en Game Shakers, uno de los últimos programas realizados por Dan para Nickelodeon, comentó en una de las publicaciones de Dan en su Instagram acerca de la entrevista que otorgó. Dan, estoy increíblemente agradecida por ti y tu buen corazón. En cuanto a mi experiencia en el set contigo, no tengo nada más que cosas positivas que decir sobre ti. Siempre fuiste paciente y con una mente abierta conmigo personalmente. No puedo hablar en nombre de nadie más que de mí. Eres una bendición y estoy agradecida de tenerte a ti y a Lisa en mi vida. Te amo y tengo aún más respeto por ti, por responsabilizarte por tus acciones anteriores. Si la gente se centra en lo negativo, entonces todo lo que verán es negatividad. Eres un buen hombre y solo puedo desear que otros supieran y vieran quién realmente eres. Después de eso, la actriz también hizo una publicación en Instagram mostrando su apoyo a Dan Schneider. Muchos atribuyen este apoyo al hecho de que para ese momento, Nickelodeon ya le había impuesto a este mismo reglas más estrictas y no le permitía realmente estar presente mucho tiempo en el set. Y hablando de Dan, recientemente subió una entrevista realizada por Boogie, el actor que interpretó a Teebo en iCarly. En esta entrevista, Dan admite sentirse muy mal por sus comportamientos pasados y arrepentirse de ellos. El actor le pregunta por varias de las acciones inapropiadas que se mencionan en el documental y él solo repite constantemente que se equivocó, que estuvo mal, que cometió errores, que llevó sus chistes demasiado lejos, se disculpa con las personas involucradas y las que presenciaron estos actos y que hoy en día no volvería a cometer ninguno de sus errores. Revelando además odiar el hecho de saber que hubo personas que no se sintieron cómodas trabajando con él y deseando poder hablar con ellas y disculparse por ello, pues según él, existen personas que se divirtieron mucho trabajando con él. Respecto a los constantes chistes en doble sentido y de pies, él explica que cada uno fue escrito y pensado ser apropiado para un público infantil, pues a los niños les divertían esas cosas, y que los adultos que lo ven ahora es porque lo ven como adultos y los mal piensan, y que no tendría problema alguno con eliminarlos, diciendo que él no tenía tanto poder en el canal como se ha dicho. Muchas personas han puesto en duda la posición y la opinión que el actor Boogie tiene al respecto, pues al realizar esta entrevista para intentar dejar bien a Daniel Schneider, cosa que pues obviamente no, significaría que está de su lado, minimizando el dolor de las víctimas. Por otra parte, muchas personas dicen estar de acuerdo con ello, pues así, el entrevistado puede sentirse relajado y salir a pronunciarse y hundirse más. ¿Tú qué opinas al respecto de todo lo que está pasando? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!